Estamos bastante contentos con el resultado. Después de las medidas que hemos propuesto en los últimos plenos, hemos conseguido que el año que viene los vecinos de San Fernando de Henares vayan a pagar en torno a un 5% menos en sus impuestos, el impuesto de bienes inmuebles. En abril presentamos una moción pidiendo que el Ayuntamiento se acogiera al coeficiente reductor. Eso se consiguió y ahora con el pleno de hoy hemos impedido que se pudiera hacer una pequeña subida de este impuesto para que no se notara prácticamente que el coeficiente reductor se había aprobado, con lo cual el año que viene los vecinos por primera vez en muchos años van a ver que sus recibos de verdad están bajando después de que desde 2008 hemos vuelto a recordar hoy que ya se había subido más de un 80% y nos parecía excesivo que los vecinos siguieran pagando la mala gestión que ha habido durante los últimos años en este Ayuntamiento.